La Dirección Regional Brunca, el Consejo Nacional de Producción, trabaja para integrar comedores estudiantiles de más centros educativos como clientes del programa de abastecimiento institucional. Se trata de un proceso de concientización acerca de los beneficios para los centros, así como de la trascendencia de su participación para el fortalecimiento del sector agropecuario de la zona y de sus comunidades. Cabe indicar que el CNP, mediante el PAI, abastece 510 centros educativos de la zona sur, tanto escuelas como colegios. Gracias por ver el video.